Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Profeta Ezequiel Capítulo 47 Versos 1 al 2, 8 al 9 y 12 En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente Pues el templo miraba hacia el oriente Y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar Luego me hizo salir por el pórtico del norte Y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente Y el agua corría por el lado derecho Aquel hombre me dijo Estas aguas van hacia la región oriental Bajarán hasta el Arabá Entrarán en el mar de aguas saladas Y los sanearán Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente Vivirá Habrá peces en abundancia Porque los lugares a donde lleguen estas aguas Quedarán saneados Y por donde quiera que el torrente pase Prosperará la vida En ambas márgenes del torrente Crecerán árboles frutales de toda especie De follaje peregne e inagotables frutos Darán frutos nuevos cada mes Porque los riegan las aguas que emanan del santuario Sus frutos servirán de alimento Y sus hojas de medicina Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias por ver el video!